Estoy mirando aquí No veo un mundo mejor Y miro más allá Veo un mundo nuevo de amor Siempre hay problemas Entre Occidente y Oriente Quiero hablarles de mi Cristo A toda la gente de hoy Y quiero ver la paz Espero a la unidad Queremos ver la paz Y esperamos la unidad Cuatro misiles persuasivos Sabotajes y una extorsión No consiguen la paz Aumentar el odio y rencor Si pones toda tu vida Para servir a Dios El presente es alegría El pasado lo perdonó Y quiero ver la paz Espero a la unidad Queremos ver la paz Y esperamos la unidad Están estallando guerras En mundos y corazones Juntos podrían llover Lágrimas y pegatones Muchos nos dan esperanza Otros ofertan amor Pero solo Cristo tiene La verdadera solución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!